Trisa, fresca, tiempos tranquilos Escuchando mis latidos recorriendo caminos La tristeza no me interesa En la próxima parada me tomo una cerveza Eres sin rumbo, pico, eres sin miedo, sin previsión Cantando por la mañana, no caso, es mi calma Quédate esta noche, blanca dama Quédate esta noche y hagamos un derroche De sensaciones, de versos, componente y gritas A todos para que a miraflores Oyo, no voy a pedir tener políticas absurdas Hoy voy férimen de tomarte algunas dudas En nuestro entorno la manda la bunda Pero mi mal humor no creo que lo derribe nunca Y si andas pendiente de odiarte voy a invitar a charlar Fuerte una montaña a fumar y el amanecer a esperar Para cerrar un negro es crear sentimientos No me odio, que no es más que lo voy a contar Y si no me nos ven, vamos de viaje Mil aventuras, disfruta el paisaje Este siendo Cristallero Amala Esto es algo de lo que estamos produciendo en White House Music Te invitamos a que te acerques a sus instalaciones Para que produzcas graves, edites Y bueno, te tripees algo de buena música con nosotros aquí Abajo te dejo la dirección Y bueno, dale play Y bueno, dale play